¿Y qué ha hecho Seinbaum con esta ciudad? La ha destruido. ¿Ya ha leído la reciente biografía intelectual de Krause? Sí. ¿Qué es eso de condición de judío o no judío? Pues los que somos nietos y bisnietos de migrantes, pues tenemos una responsabilidad doble a este país que nos dio todo. ¿Sefardí o Azkenazi? Mi familia viene del este de Europa, Ucrania y Polonia. ¿Azkenazi? Sí. ¿Seinbaum es buena o es mejor por su origen o por su destino? Seinbaum tendría que ser mejor o peor por sus resultados. Hoy son de fracaso total. ¿Ella Azkenazi o Seinfardí? No, no lo sé. ¿A qué está destinada? Seinbaum tiene que dar respuesta a todo lo que ha fracasado aquí. ¿No irá de la ciudad al Palacio Nacional en 2024? Pues yo no lo creo si lo que se miden son sus resultados y yo creo que la gente lo verá. ¿No trabajará para ello? ¡Nunca!